Los agentes aduanales de Yucatán se sumaron a los festejos del centenario de esta figura que se celebra el 15 de febrero y que surgió para ser un aliado estratégico del desarrollo del país y un profesional que garantiza el estado de derecho y promueve la competitividad del comercio exterior. En el marco de esta celebración, el presidente de la agrupación de agentes aduanales de Yucatán AC, Javier Villanueva Pérez Abreu, resaltó que este sector promueve constantemente la modernización de la infraestructura del estado para el mejor manejo de las mercancías que entran y salen del estado. Expuso que el comercio exterior representa el 65% del Producto Interno Bruto de México, el 95% de las operaciones de comercio exterior es manejado por un agente aduanal y en las aduanas se recauda el 75% del total del IVA del país. La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana agrupa 37 asociaciones, 875 agentes aduanales de los cuales 18 operan en el Puerto de Progreso.